Buenas chicos chicas bienvenidos a mi canal bienvenidos a un vídeo más estamos aquí siguiendo haciendo la guía y trucos para el jugón del móvil sobre king of death hoy vamos a hablar de el gran laberinto si habéis visto mis anteriores vídeos ya lo he visitado varias veces pero estamos haciendo una recopilación de guía y trucos sobre la nueva actualización la más reciente para el juego vale y con la última actualización se abrió un nuevo modo de juego que es el gran laberinto vale qué consiste en qué consiste el gran laberinto pues hay unas misiones diarias en las que tienes que completar vale son tres misiones por ejemplo aquí tengo cargadas el ladrón de gemas púrpuras ladrón de gemas verdes y asaltante triple estrella es decir si haces esas tres misiones te darán un trozo dorado de la llave y cuando complete las tres llaves se te podrán desbloquear las puertas del gran laberinto y allá que vamos vamos a enseñar lo es como una mazmorra gigantesca con muchísimas trampas la única diferencia aparte de que es muy grande es que los las trampas no no te matan y te envían al principio sino que te quitan vida ahí me ha quitado el guardián rojo un poco de vida pero bueno lo importante es intentar hacerlo lo hago qué rápido lo he hecho he ido por el buen camino que lo que iba diciendo lo importante de llegar a ese cofre que está ahí e intentar tener la máxima vida posible y tener las tres estrellas porque pues si tenemos con tres estrellas nos dan 15 lágrimas azules vale y aquí en la ruleta final tenemos opción para que nos den dinero más llaves lágrimas azules o esfera azul entonces yo me conformar con estas 20 llaves porque me vienen bien y si por ejemplo hay moneda o cualquier objeto que no te guste la edad volver a girar pero te gasta 5 esferas azules vale la vamos a reunir y ahora veis ya tengo 40 40 llaves para gastar en el juego espero que os haya ayudado este vídeo guía o truco y ve y como estamos en otro día la misión diaria ya ha cambiado ya se me ha volcado una pieza de oro con solo robar una gema morada otra verde o robar oro ya podría ir de nuevo al laberinto por nada chicos decirme qué os parece el vídeo en los comentarios poner si habéis visitado ya el gran laberinto que más me imagino que sí porque ya lleva tiempo y pero esa decir que os parece el gran laberinto si o si os gustaría que fuese más largo todavía o que dicen mejor recompensa dejarlo en los comentarios y yo lo voy leyendo y respondiendo tanto en la web como en aquí en el vídeo en canal de youtube y si no estáis suscrito a mi canal ya sabéis suscribiros pulsar me gusta y nos vemos en el en el siguiente vídeo